En Guayaquil, una joven de 20 años de edad denunció a su padre por rociarle diluyente en una de sus piernas y luego haberle prendido fuego. Se presume que el progenitor tomó esa decisión porque ella sería adicta a la droga conocida como la H. La madre también se refirió a lo sucedido. Él me quería quemar la plantilla de los pies, pero como no le llegó el fuego hasta ahí, me siguió echando. Aún le parecía mentira, pero allí estaba denunciando a su padre por haberle aplicado diluyente en su pierna izquierda y luego fósforos para que no lo vuelva a hacer. Por lo que yo andaba así en el mundo del ladrón, pero gracias a Dios ya no estoy así. Tengo una niña de cuatro añitos y lo hago es por mi hija. Yo gritaba, yo esperaba que alguien me ayude. Mi primo le pasó el diluyente y los fósforos para que me echara encima. Mayra tiene 20 años y desde el jueves pasado vive un calvario. Caminaba por el bloque 8 de Flor de Bastión, cuenta su madre. Mi hija estaba trabajando en los buses, vendiendo caramelo, porque en esa forma ella estaba ayudando a la bebé, porque la bebé la tengo yo en mi poder. Y ese día la ha visto él en el bus y la ha bajado, pero nadie la ayudó, nadie, nadie. En la unidad judicial Albán Borja casi nadie dejó de mirar lo que le había hecho su papá. Ella no tenía a dónde ir. Y a lo que ella se fue, a la máxima, a las tres y media, yo me pude escapar de ahí. ¿Cómo hiciste? Me saqué la cadena y salí corriendo con la cadena en mis pies y la mano. Tras el examen de medicina legal, su madre advirtió que de su ex esposo se espera cualquier acción violenta. Entonces. A mí no importa, pero a mis hijas no, que no se acerque a mis hijas. Yo pido justicia por mis hijas. Tengo miedo que de aquí mañana le vaya a pasar a otra de mis hijas. Apareció el abogado Hernán Ulloa, quien al ver su laberinto judicial les prestó ayuda. Lo coherente aquí en este momento es irse al juzgado de violencia contra la mujer y la familia para presentar la denuncia y para que el juez en el acto, viendo las heridas que tiene la joven, emita las boletas respectivas. Y ahí se fueron a la unidad de la violencia contra la mujer y la familia, para que les hagan justicia. Puertas adentro. Una ayuda con un psicólogo a la vez y con un centro de rehabilitación, no sé, algo que me puedan ayudar para tener el tratamiento. Informó Jorge Escobar.